Hasta cuando Pumas juega bien o intenta hacerlo, el karma les juega en contra, y el diablo aprovechó. Toluca volvió a la senda del triunfo ante la Universidad Nacional, que se empeñó en perder, y lo logró. Cayó 2-1, lo que los regresa a su patética realidad de solo 5 puntos en la tabla, en cambio los rojos llegan a 14, enfilándose en los primeros lugares. Pumas se quedó en la cancha con 9 hombres, producto de la expulsión de Alan Mosso y Ángel García, que sepultó las aspiraciones del equipo. Todo parecía que iba bien para los Pumas, apenas a los 7 minutos de juego, se fue arriba en el marcador con Ignacio Dineno, metió un penalti que le cometieron a él mismo. Pero todo iba mal para la universidad, Alan Mosso hizo otra de las suyas, de la nada planchó a Rubén Zambuesa y se fue expulsado. Al 14, 5 minutos después, el mismo Zambuesa igualaba en una buena jugada. Después de la anotación, Toluca se conformó, pensó que con la superioridad numérica sería suficiente para que el segundo gol y la victoria llegara. Pero no, Pumas se acomodó mucho mejor con 10 hombres y poco a poco avanzó metros hasta provocar que Luis García volara espectacularmente para evitar otro tanto de Dineno. Más apareció Rubén Zambuesa, el veterano de 37 años, que nunca se cansa y que tiene mucho fútbol. El argentino naturalizado mexicano armó la jugada que fue concluida de forma magistral por Alexis Canelo para poner el 2-1 a favor del diablo. Y lo peor para los felinos, el joven Ángel García entró de cambio al minuto 54 y al 74 ya se había ido expulsado. Apenas el árbitro, César Ramos, pitó el final del juego, Ignacio Dineno se fue contra él. Al silbante lo rodearon sus auxiliares, el cuarto y también el comisario Odilon Trujillo. Y ante esa presencia fue que el atacante de los Pumas protestó, interpretándose, por lo que se vio una transmisión que reclamaba que estuviera ahí presente. El comisario se escondió detrás de Ramos, pero Dineno siguió reclamando y se le mostró la tarjeta roja. El argentino se lamentó, negaba haber dicho algo, mientras que el silbante hacía la seña de que era expulsado por algo que dijo. Toluca ganó, le vendrá bien el descanso para recuperar lesionados y Pumas, quizá para tomar decisiones serias en la cúpula.